Suerte o algo, no sé, porque... Os habéis puesto muy nerviosos Esto es mío Es verdad que no lo digo a malas, tío Es que es como... Intento explicarme, nada más Es que hay veces que digo Bueno, pues es que no puedo ser yo mismo Porque si yo cosa es que la gente se ofende por todo Es el Oni, no, sí, ahí viene, mira, a ver Me gusta enfrentarme a él para ver cómo lo hace Pero voy a hacer un motorcillo Porque la última vez nos han reventado, eh No puede hacer nada No, ya está, problema solucionado Yo siempre pienso que las personas se entienden hablando Y creo que les he explicado mi punto de vista De cómo me siento en esas partidas Si un tío me tiene mucho rato Yo lo noto, porque ya he jugado bastantes horas este juego Como para saber si un tío maneja o no Entonces si una persona maneja bastante el juego Pues oye, mira, me da por los otros Y más o menos creo que ha funcionado Porque al final de la partida la hemos decantado para nosotros Pero a ese tío se le veía venir Vale, ha colgado el primero Que de hecho la tira muy de tirón, ¿no? Pasa el monkey A todos los que queráis ver todo lo nuevo resumido Esta noche subiré vídeo a mi canal de Lonnie Y de todo, ¿vale? Y también, bueno Si queréis O sea, tengo pensado sortear este viernes Un Dead by Daylight Versión de PC Y tengo pensado cuando salga el DLC de Lonnie También regalarlo Así que, si queréis gente Vale, este es el tema ¿Cómo lo paramos? ¿Cómo lo paramos ahí, tío? Porque va a correr ahora Va a correr Hay que doblar Mierda ¿What? Oye, ¿no me había muerto de un golpe? No llevo nada Porque estoy probando el nuevo Survivor Por eso no llevo nada Eh, tío Porque acaba de tumbar a dos Juno he herido Me va a coger a mí, ¿verdad? Sí, tengo pinta de que soy el que va a ir para el lobby Tío, tengo mala suerte que se quede aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿What the fuck? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde me están curando? ¿Quién me está curando? ¿Dónde? ¿Allí? ¿Me están curando allí? Pero bueno, yo no estoy allí ¡Yo estoy aquí! Tío, ¿qué? Más uno en el chat Si he roto el juego Tío En la PTB Supongo que para eso sacan la PTB, ¿no? Para que la gente se haga Flying in the Sky ¿Cómo que no puedo reparar? Que he roto el juego He roto el juego, he roto el juego 100%, ¿eh? O sea, según el juego me encuentro en esta posición ¿Cómo? Estoy en otra dimensión A ver ¿Me ves? Bro, ¿me ves? Creo que fase... ¡Estoy atravesando al Killer! Estoy en otra dimensión ¡Bro! ¿Qué coño? ¿Qué? Tío Tío, que no puedo bajarlo No, que no me encuentre Me va a coger ahora Míralo Ya veréis Me está buscando ¿Dónde estoy? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Pero que yo no estoy ahí! ¿Qué está pasando? Escúchame Encontra la trampilla, ¿eh? ¡He salido de mi cuerpo! ¡He salido de mi cuerpo, tú! ¿Cómo? No me golpees No me golpees aún Vamos a buscar la trampilla Vamos a buscar el trampillote, hermano Lo que no me pasa a mí, tío En la vida, de verdad Que no le pasa a nadie, tío ¿Qué locas ha sido? Cuando me ha dado un golpe Y fíjate Fíjate cómo... A la verga Fíjate cómo de rocambolesco Ha sido el juego Espérate que me... ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡He vuelto a mí! ¡He vuelto a mi ser! ¿Qué? ¡He vuelto a mi ser! ¡Me estoy privando, loco! ¡Me estoy privando, loco! Acabo de volver en mí ¿Será la habilidad oculta de Lonnie, gente? Que cuando te golpea Saca... Te saca de tu cuerpo Y luego te deja volver ¡Oh, chaval! Y me escapo La partida más aleatoria Que he jugado en mi vida What the fuck? What the fuck? Who the fuck? ¿Qué? 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 Eguble 미래 ¿Qué? He sido super loco Estaba fuera de mi Y cuando me han cogido he resucitado, tío ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video